Twitter supera expectativas financieras y se dispara en Wall Street. El gigante de las redes sociales tuvo unos beneficios en el segundo trimestre de casi 11 millones de euros respecto a las pérdidas de 12 millones del año anterior, algo que fue saludado por los inversores con una subida de hasta el 30% en los intercambios electrónicos una vez cerrada la bolsa de Nueva York. Además, los ingresos aumentaron en el mismo periodo un 124%. La mayor parte de los ingresos procedieron de la publicidad y más del 80% de los anuncios fueron generados por los dispositivos móviles. Esto explica que la acción subiera de los 38 a los 50 dólares. La red reivindica ahora 271 millones de usuarios.